Buen día jugadores, soy Andrés Sierra aka Kobe del equipo de EJ Gaming. Vengo aquí con el perfil de mi regional en Puerto Rico pasado weekend. Mi récord fue x1-1 después de Suiza, pues me terminé en sexto lugar. Eran 116 jugadores en ese evento. El deck que elegí para el evento era Espíritu Bestia. Yo tengo un canal, se llama British Nexus. En ese canal yo entro a mucho más profundidad porque yo jugué este deck y mis rondas y todas las explicaciones ahí como que bien profundas. Aquí lo que voy a hacer mainly es enseñar el deck por encima y explicar dos o tres cositas que no explique en ese otro vídeo. Si estás interesado en mucho más profundidad porque estoy jugando este deck, pues vayan a ese canal. Pero sí, voy a explicar dos o tres cosas bien pequeños. Uno, mucha gente dicen que este deck no es bueno ahora mismo. Yo pienso que este deck está bastante bueno hasta diciembre. En diciembre es cuando de verdad este deck va a morir. Hay gente que dice que este deck pierde a Fogalos y pierde cosas como Domino Simples. Mi conclusión a esas decisiones o como que esas nociones es, estamos en un formato donde tienes que jugar un poquito diferente a lo normal. Yo pienso de que fuera de esas dos cartas no hay muchas cartas que de verdad le duela a este deck. Y de verdad Fogalos no es lo peor del mundo. Hay bastantes maneras para jugar de Fogalos. Va a verlo con una carta de mi extra deck. Cuál le entra la explicación ahí. Pero de verdad me sentí cómodo con el deck. En todo el evento no tuve ningún asunto. No mucha gente sabía lo que hacía mi deck y eso es una ventaja bien grande competitivamente. Para la gente que dice que el shifter caiga este deck. Yo solamente resolvi shifter una sola vez. Fue en ronda 4. Después de eso nunca lo volví a resolver. Nunca lo volví a robar. Y me tocaron contra 5 decks que esa carta no le hace nada. Sigue que no, shifter no caiga este deck. Para la gente que dice que el deck no hace nada excepto llegar a Protoss y historiarte hasta que tu llegas a Protoss. Nunca resolví a Protoss en todo este evento. Esa carta pudo haber estado fuera de mi deck y yo pudo haber topeado igual manera. Lo bajé una sola vez y la vez que lo bajé ni declaré el efecto para el atributo. Solamente lo bajé por bajarlo. Y abrí con el monstruo. Nunca lo busqué con el combo de banderas y el Banshee. Pero estos son como que detalles que quería compartir. Nada. Entraré al perfil. Dos ancianos. Tres laras. Tres pájaros. Tres pingüineros. Estos son los domadores a uno. Los animales que juegan a uno. Todo esto, excepto los dos ancianos, es estándar. El estándar entre ancianos. Elegí jugar dos porque las manos que son buenas con ancianos son las manos que son buenas con estas tres cartas. Si no abre estas tres cartas, el anciano no hace nada. Y cualquier mano que abre estas tres cartas son manos que son buenas, no importa con que tu abras. Esa es la conclusión que llegué con este deck. Elegí, en el canal de British Nexus entro a más explicaciones detrás de eso. Todo lo demás es estándar. Si te has visto toda la lista desde que te has visto vas a ver que todos son exactamente lo mismo. Los tres nemesis, como mencioné anteriormente, nunca resolví esta carta. Baje el corrido dos o tres veces. Y las veces que lo baje pues me gana el juego. Pero fuera de eso, los nemesis de verdad no hicieron casi nada en este evento. Y aquí está la carta que gente dice que gana las rondas, pero, again, lo resolví una sola vez. No, esta carta no me gana el evento. Tres herencias, tres teleport. Con prosperity a uno, esta carta se convirtió en stable a tres. Antes la gente jugaba en dos o uno. El teleport también es el mejor extender que tenemos en el deck. Que no es monstruo. Tres eclipses. Todas las listas de Ritter Beast jugaban en estos. Esto es estándar. En este deck. Lo que no es estándar, y decidí yo jugar, es tres talentos y tres ciclones. Cuando juegas Ritter Beast, tú tienes dos opciones. O jugar un montón de hand traps, o jugar un montón de ball breakers. Yo elegí la ruta de ball breakers específicamente porque Eclipse es uno de los mejores ball breakers en el deck. Cual es un staple en el deck. Y por esa misma razón, mi única hand trap en todo el deck, además del shifter, que, again, nunca robé. Tres impermanence. La razón por que me gusta impermanence es porque sirve como una sexta carta. Again, las explicaciones más están en el canal. Pero, este... Lo único que voy a mencionar es que... Talento no es bueno en todos los decks ahora mismo. Esta carta no es bueno, este formato, para nada. Pero en este deck específicamente, a mí me gustaba la carta. La carta era una buena transición. Elegí Talento porque Talento es bueno y en los primeros o segundos. Lo mismo con Cosmic Cyclone. Esta carta es bueno primero o segundo. Ahora me tratamos de un formato donde hay un montón de cartas que tú quieres eliminar del campo. Deception de Sinful Spoils. Templo de Snake Eye. El trono de Yuel. El pueblo de... De los Tempire Dragons. Cartas que colocan para atrás por los Finsmiths. Cartas que colocan para atrás por Snake Eye. Este... Castilla Birth. Prácticamente... Son demasiadas cartas que os puedo mencionar ahora mismo. La Isla de Fire King. Esta es un formato donde esta carta es más importante ahora que formates anteriores. Y no me arrepiento de esta decisión. Eh... Yo gané dos juegos a uno porque jugué esta carta. Eh... Jugué la uña. La... Eh... Fun Fact. Nunca robé la uña en todo el evento. Este deck pudo haber sido 41 cartas en vez de 42. Sin la uña. Y hubiera sido lo mismo. Y... La última carta son los Core Seller. Extra Deck. Eh... Voy a ir al revés. Baguska. Banshee. Colossus. Eh... Los Ritual Beast están aquí. Eh... Estas son las... Fusiones. Aquí están las... Aquí están las fusiones de Ritual Beast. Eh... Apelio. Pájaro. Noku Rago. Eh... Ulti León. Eh... Todo esto de Staple. Estos dos de Staple también. Todas las listas de Ritual Beast van a tener en estas... Estas cartas. Eh... Mucha gente juega en dos Rituali. Yo jugué uno. Eh... Nunca extrañé el segundo. Eh... Kimon Falcons lo jugué a dos. La razón por qué tú juegas dos Kimon Falcons es porque... Si te hacen Ghost Murner o Imperm. Eh... Choconea a uno de ellos. Y no tienes manera para taggearlo para afuera. Inmediatamente. Eh... Tú puedes... Eh... Invocar un segundo Kimon Falcons encima del primero. Y puedes seguir jugando a través de esas handcaps. Eh... Oveja. Speed. Y Anima. Eh... Estas dos cartas son Staple en Ritual Beast ahora. Si tú has visto todos los perfiles. Incluyendo los perfiles de los españoles. Y de la comunidad de Ritual Beast. Tú vas a entender por qué estas dos cartas están aquí. Eh... Oveja. No es súper estándar. Esta carta fue la última carta que metí en mi Strader. Metí esto a las 1 de la mañana del día del mismo evento. Y me ganó 3 juegos. Eh... La razón por qué... Eh... La oveja es bien buena en este deck. Es porque te deja jugar alrededor de Dominos Impulse. Te deja jugar alrededor de Droll and Lockbird. Te deja jugar alrededor de... Este... De... Impulse a Lara. Eh... Te deja jugar a través de Ash Blossom. Más Droll a la misma vez. Te deja jugar a través de Droll Imperman a la misma vez. Eh... Esta carta fue fantástico. No me arrepiento de jugar a esta carta. En mi Strader. 1, 2, MVP. Eh... Extrader. Bueno. Ya dije el Extrader. Madre mía. Eh... Seidek. Triple Dominos Purge. Doble Droll. Voy a enseñar estas cartas, pero... Tres Ash Blossom. Pluma. Triple Fisura. Triple Dominos Purge. Tres Ash Blossom. Triple Majera. Estas diez cartas que están aquí. Nunca las vi en todo el evento. Yo creo que vi Ash Blossom una sola vez. So... Nunca vi esas cartas. Eh... Vamos a hablar de Droll Impulse. Porque estas cartas si yo las vi. Eh... Droll la metí... Par de veces. La abrí una sola vez. Fue en mi ronda 3. Y no me aseguro el juego. Pero... Eh... Si tu no tienes more Charmies en tu deck. Eh... Tienes que jugar Droll. Eh... No solamente para combatir los more Charmies. Pero... Para frenar los combo decks que están bien... Eh... Fuerte ahora mismo. Eh... Esas cartas son bien debilas a los more Charmies. Pero a la misma vez también son bien debilas a Droll. So... Este es tu budget alternative si no tienes more Charmies. Eh... Vamos a hablar de Dominos Purge. Porque yo si vi esta carta. No vi par de juegos. Pero... Eh... Por si acaso preguntan. Este... Esta carta conflige con Protoss. Y conflige con Bandera. Por ende. Cada juego 2 y 3. Yo se dedico para fuera de un Nemesis. Y yo meto esto. Eh... Para la gente que no sabe lo que hace esto. Esto no es Dominos Impulse. Es mucho más débil. Pero... Lo que hace es que... Si tu oponente añade carta. O activa cualquier efecto de una carta que incluye añadir. Tú puedes negar. Y... Igual que el otro Dominos. Si tu oponente construye una carta. Lo puedes activar de la mano. Y si tiene una transparencia de cementerio. Puedes explotar lo que están negando. Eh... A opuesto de Dominos Impulse. Esto te... Tranca. A no poder activar. Dark. Fuego. Y agua. Por ende. Por esas razones que yo se dedico para fuera de un Nemesis. Este... Esta carta fue fenomenal. No es tan impactante como Dominos Impulse. Pero... Es bastante fuerte. Eh... Esto me ganó un par de juegos. No me arrepiento de jugar esta carta. Y... Creo que ese es todo el perfil. Eh... Como dije. Tengo un canal. Si lo quieren ver. Eh... Hablo más del deck ahí. Eh... En detalle. Eh... Si tu decides jugar este deck. Altamente recomiendo que vean los videos de Chu. Y vean los videos de Ed YGO. Ellos dos son... Son... Perfeccionistas de Ritual Beast. Eh... Yo pienso que hasta diciembre. Que es cuando llegue el Crossover Breakers. Que es la próxima expansión. Este principal. No... Estoy hablando del... Bonanza... Que viene esta semana. Que... Esta semana es... De noviembre. Eh... Yo pienso que hasta diciembre. Este deck es un perfecto para jugar. Para cualquier evento. Eh... Fugalos es un problema. Pero... Si eres inteligente puedes jugar el de Fugalos. Impulse también es un problema. Pero... Again... No es lo peor del mundo. Eh... Eso es todo. Eso es todo de mi. Espero que disfruten este perfil. Y... Sigan practicando y sigan jugando. EJ Gaming mejor equipo. Ya saben.